¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parecía todo como si Y tocó mi hombro y perecí Parecía todo como si Un gran escenario frente a mí Un mundo que se despide por fin Ten en cuenta muchacho, si se toca a ti Todo lo que te he dicho fue así Ten en cuenta muchacho, si se toca a ti Todo lo que te he dicho fue así No hay combate ni lucha, la muerte es así Que no hay nada que hacer, si viene a por ti